... Un poquito arriba también, por favor, un poquito arriba, gracias. Pégate a él, ahí, pégate, ahí. Menos mal que dirigís. Un poquito bilateral, si yo no volto. Muy bien. Me queda guay. Sí, sí, aguanta el respeto. Ya está, ya está. Ahí. Aquí yo llamaré, aquí, bueno, ahí. No. Y una más, la última, aquí. Aquí mis pies mejor. Ahí está. ¿Tiene más tiempo, Eva, como no estamos nunca ahí? Ya está, ¿eh? 30 segundos. Provemos...